No me hagas suertes, tío. Ah, yo tengo buena suerte, ese es mi favorito. Que soy el primero, que soy el primero, que soy el primero. La carga de la Copa Pistón. Vamos a expectear a... A Cuba, bro, no. Yo estoy en primer puesto cuando... Vale, vamos, Alex. Ahí suelta. Qué buena. Ya lo sabes, ya lo sabes. Yo saltando con el cum de abuelo. Uy, uy. Uy, buena suerte tengo, eh. Uy, uy. Uy, uy. Uy, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me he grasificado. No, 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 no. Ah, que me he grasificado. Me he grasificado. Impresionante lo de este hombre. Puff, me he grasificado por los pelos, eh. Que me he grasificado. Que me he grasificado. Porque me he grasificado go000000. Qué me сторонé. Qué meambledó.